Se lo estábamos comentando lo que ocurre en la comuna de Las Condes porque autoridades de salud y carabineros fiscalizan un matrimonio que se estaba realizando precisamente allí. Hay más novedades porque sabemos que los novios, los invitados, probablemente también parte del coro, fotógrafos, todos detenidos. Cuéntanos más. Javier Estuardo. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Finalmente fueron 12 las personas que terminaron detenidas. Hace esto por efectuarse este matrimonio acá en la comuna de Las Condes, específicamente en la parroquia Santa María de Las Condes. Esto principalmente por incumplir el aforo permitido. Recordemos que los ritos religiosos para efectuar distintas misas solamente permiten 5 personas en un interior. Finalmente fueron 12 las personas que se encontraban siendo parte de este matrimonio. No solamente los novios, por supuesto, también el párroco personal del coro, fotógrafos y distintos invitados serían las personas que fueron convocadas durante esta jornada en este sector de Las Condes, efectuando finalmente un matrimonio en plena cuarentena. Una situación altamente insólita, incluso podemos catalogar, porque recordemos que nos encontramos en fase 1. Toda la región metropolitana, por lo mismo, son distintas actividades las que no pueden realizarse, entre ellos los matrimonios con aforo más de 5 personas. Esto en sectores donde se efectúan distintas misas, por supuesto, no así en caso de matrimonio civil en donde se permite un aforo mucho mayor. Sin embargo, de todas formas, en ambos casos se estaba incumpliendo la norma. Finalmente fueron 12 las personas detenidas durante esta jornada, quienes finalmente fueron trasladadas a las 17 comisarías de Las Condes. Conversamos también con personales de carabineros durante esta jornada quienes nos entregó mayores antecedentes respecto a este matrimonio que fue informado por distintas personas de acá, de la comuna de Las Condes. Llevó efecto un matrimonio el cual superaba el aforo, como ustedes saben, para realizar una misa, solamente se permiten 5 personas en el interior y fueron trasladadas a las 17 comisarías de Las Condes 12 personas que eran las que estaban en este matrimonio que se estaba realizando. Según lo manifestado por los novios, ellos pensaban que sí se podía llevar a efecto es por ese motivo que realizan esta actividad privada. Tenemos en estos momentos gente de salud que van a cursar los sumarios sanitarios respectivos. Eso ya está en coordinación con ellos. Bueno, ahí escuchábamos palabras de personales, de carabineros quienes daban cuenta sobre estas 12 personas que finalmente fueron detenidas esto luego de efectuarse este matrimonio acá en la comuna de Las Condes. Por supuesto, todos ellos van a ser sumariados finalmente por incumplir varias normas no solamente por superar el aforo permitido, que eran 5 personas, también por no contar con las medidas sanitarias como, por ejemplo, distanciamiento social y también uso de mascarilla. Y por supuesto, también se lo consultamos a personal de carabineros. No contaban con permisos de traslado, así que estaban incumpliendo distintas normas sanitarias. Pero también conversamos con distintas personas que nos transitaban, un testigo sobre todo, quien presenció este matrimonio, sobre todo el ingreso y la salida propiamente tal de estas personas acá en la comuna de Las Condes. Lo que pudimos ver afuera, hay una señora en silla de ruedas, que está el auto ahí con la marca de discapacidad, están niños chicos sin mascarilla, como te comento, la novia sin mascarilla, abrazando, saludando a toda la gente, aislamiento, respeto del distanciamiento social, nada. Y nada, indignante toda esta situación por todo lo que estamos viendo como país. Sin medidas sanitarias, ahí escuchaban sin uso de mascarilla y por supuesto tampoco sin distanciamiento social. Finalmente fueron 12 las personas que fueron detenidas durante esta jornada, esto tras efectuar este matrimonio específicamente en la parroquia Santa María de Las Condes. Estas 12 personas finalmente fueron trasladadas a la 17 Comisaría de Las Condes, por supuesto, para efectuarse todo el tipo de procedimiento que conlleva a esta infracción. Principalmente encontrarse realizando estos ritos religiosos, superando por supuesto el aforo. Sueron 12 personas las que se encontraban al interior, 12 personas que también van a ser sumariadas durante esta jornada por incumplir propiamente tal la cuarentena acá en la comuna de Las Condes. Javiera, solo me asalta una duda porque lo que vimos fue la madrina, me imagino la madre de la novia, los padres, también los propios novios, los invitados que también subieron a un jurgón de carabineros cuando fueron detenidos. Pero, ¿qué pasa con el párroco? Porque aquí alguien autorizó que se llevara a cabo este matrimonio. ¿Él también fue detenido? ¿Él también fue detenido? También fue trasladado con estas restantes 11 personas a la 17 comisaría de acá de Las Condes. Según nos detalló personal de carabineros, él también desconocía que las personas podían ingresar acá a la iglesia a efectuar estos ritos religiosos. Había una confusión por parte principalmente del párroco en cuanto al aforo permitido finalmente para llevar este tipo de actividades en cuarentena. Es que si a estas alturas ellos no entienden cuáles son las condiciones, se pregunta, ¿cierto? Porque ante la duda hay que preguntar. Para no cometer este tipo de actos que finalmente ponen en riesgo la salud de las personas que además me imagino que tenían tantas ganas de celebrar un matrimonio y terminó de esta manera, de la peor manera, ahora ya en la comisaría. Muchas gracias, Javiera, por toda esa información. Buenas tardes.